¿Está venido? Bueno, pues como veis, romerito está creciendo, aunque muy poco a poco, y está guapísimo. Ahora mismo tiene un poquito de dolor en la mano, lo he notado cuando se ha puesto a correr, dándonos mano a esto, y vamos, esta mañana estaba bien, entonces ahora revisaremos, pero bueno, sus carreritas, que las tiene que pegar un poquito. Aunque la veáis muy pequeña, ha crecido un montón, que yo hasta no hace mucho le podía coger así en brazos y me lo llevaba a los sitios. Ya me cocería un poquito más, ¿verdad? Mira qué te pasa en la mano. ¡Vamos! 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 Y es un pequeño torito en crecimiento. Un pequeño torito en crecimiento. ven aquí ahora es una de las fases más bonitas y divertidas, ¿verdad? y ahora está jugueto bueno, es, la verdad es que es una pena como hemos perdido tanto terreno pues tampoco hay muy hace esto bueno, cuando es tan pequeñito no pasa nada luego le quitamos la manía porque esto lo tiene que hacer con áramo cuando estén juntos y con otros, claro ahora cuando es pequeño pues te lo hace y bueno es divertido pero cuando empieza a pesar ya 150 kilos te lo hace y ya no es lo mismo entonces, bueno eso también lo van aprendiendo mira, mira ahora a Áramo como le mira mira, ven, Romero vamos a ver a Áramo ¿qué pasa, Áramo? mira, ven Romero, ven hola, Romero y ahora, Marito ¿qué? ¿qué pasa? mira, ven, acércate ¿ves la diferencia de tamaño que hay? oh, qué bonito qué bonito ven, ven, acércate aquí aquí, aquí que se ve en realidad es la vez que más cerca están la verdad es que esta valla ha venido muy bien cuando era más pequeño Áramo no estaba teniendo mucha curiosidad en él y eso, mirad, Áramo es pequeñito pero ¿qué pasa, precioso? pues ahí donde os veis vais a ser familia vais a ser best friends seguro es que estas cosas son súper bonitas ellos en realidad no saben que son dos teneritos rescatados que iban a tener un destino muy parecido y tampoco saben que el otro lo es ellos están aquí pero no son conscientes de que tienen una segunda oportunidad que muy pocos tienen y cuando se conocen así mira, Romerito que quieren más nada con suerte no tardarán mucho en estar en un sitio maravilloso donde os pegaráis unas carnetas juntos que no veas eso es bueno porque se ha tomado un buen biberón y que a la pieza está bien y nada, y ahora me lo voy a llevar porque vamos a verle bien la pezuñita a ver qué pasa ahí y nada porque he empezado a cojear hace nada así esta mañana con el biberón estaba bien pero en ese momento que he ido a darle la encarnita y he estado un rato ahí a tener unas cosillas se debe haber hecho daño así que ahora veamos si, ¿te vas a rascar conmigo o qué? oye, espérate termina, mira, mira Romerito Romerito, ven Romerito, que vienen a saludarte tu hermana mayor o casi casi tu mamá ven, Romerito ven, acércate a ti acércate a ti mira, Romerito ven, ven aquí mira mira oh 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 rosita más linda, ¿no? ¿eh? ¿qué pasa? ven, 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 ven ven, para que estés más confiado ay, Carmina qué tímida bueno perdón